La respiración consciente es una herramienta de limpieza que nos ayuda a liberar memorias de dolor físico, mental, emocional, crónico y es excelente herramienta para cuando estamos en algún tratamiento como quimioterapia, donde estamos recibiendo alguna medicina que se puede combinar perfectamente bien con la respiración consciente. No hay límite de edad, no hay una restricción o alguna contraindicación ya que la respiración consciente se lleva perfectamente bien con cualquier tratamiento médico. A lo largo del proceso van a sentir. Y si estás en el camino de las medicinas de poder, respirar con conciencia nos ayuda a integrar nuestros procesos. Respirando vivimos sanamente y nos sanamos.